¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo, mapa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Fuera, que se me ha quedado! ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene que una arma buena, eh? Le da un picotazo a... Vale, mira, ven, ven, ven... ¡Ponte aquí y salta! 3, 2, 1... Bueno, salta bien ¡Ya, bueno! ¿Qué se aporta a mí en ese? ¡Cadre, qué onda! Yo quiero ir a por el camión, pero no lo pillamos ni de coña, creo No Puedes ir tú y así a sugo yo Lo veo, están aquí ¿Estás siguiendo a uno? 65, al que te estás subiendo por el lado Vale, le tiro fácil y le pego Cuidado con el otro No sé dónde está el otro Uno muerto, me estoy curando Está por aquí abajo Cuidado, eh, Kirara, cuidado, cuidado, cuidado Está aquí Cuidado, cuidado, Kirara Estoy contigo, dale, dale para abajo Muerto, muerto, muerto Tienes escopeta aquí a buena Let's go Un culo por allí Voy a por allí ¿El qué? ¿Qué más feo? Un susto de muerte Me alegro ¿Qué haces? De nada Si lo puedes llevar Una llama Vamos a por ella No tenemos nada que hacer Pero Como veo llamas El chat es como Creo que sueñas con ellas ¿Por? No sé Estás tan obsesionado que las he pesado Y todo Oh, shit ¿Qué pasa? No pasa Un coche Cuidado 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 Mirad, a mí me matan Voy, voy, voy Guau It's amazing Hola, ¿qué me ha costo ahí? Me dan tiritos y no veas cómo pegan, tú Cinco segundos, medkite Hazte cubos por abajo y viene zona Cuidado Es que tengo un croquet ¿Muerto uno? Sí Muerto otro Muy buena, Kirara Muy buena Espectacular Estuvo buenísima Gracias Ya se flipó Ya se flipó Se flipó Tienes arco de fuego aquí si quieres Ahí paro, sí Vamos Están, están Ahí ten cuidado Que yo camino, ¿sabes? Tú uno Sí Están Están desde aquí, ¿no? Ha reventado uno Muerto uno Buena Corre, corre, corre Que se quema Madre mía Madre mía Qué malo es ¿Y el otro? Me falta uno, ¿no? Ya estás Ah, ahí otra vez Una P90 Kirara, pídate y eso para spamear Toma Aquí hay mucho loot ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Es que Alguien me va disparando Sí, sí, sí Desde muy lejos Me está poniendo Ah, que quede como los pies Eh, este Eh, viene al final Eh, clavos O Ah, que me quema el culo otra vez Sí, vamos pa' zona, vamos pa' zona Por aquí, irá Voy a curarme y lo reviento Voy a curarme y lo reviento Uh-huh Esta de aquí está roto ya Este está roto Es linda, pico Buena, Kirara Reye Let's go Por listos Es que está muy roto el arco de fuego, tío Muy roto Muy, muy, muy roto Cógelo, cógelo, cógelo Es que te pones a quemar y no veas tú No hay quien se cure Gracias Eh, bueno Vale, sí, viene el kit Espérate Ostras, que muero, 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 muero Se he retrasado ¡Kirara! ¡Kirara! Ya voy, ya voy, ya voy Aquí Horrible, horrible Tengo tres kits Tengo tres kits ¿Cómo te suelto? Ahora Ahora No sabía que quitaba el 5-5 Que estamos en la final No sé, te voy a hacer un batería Le asombo ¡Eh! Espíritas No llevo el arco ¿No llevas el arco? No O llevo un pati Si llevo el arco A ver, cabrecito Antonio Lo siento Hay dos viewers Dos teams, eh Dos teams ¿Muertos estos? ¿Dos? Estos dos Y el de arriba también Que me curo Pues quedan Dos personas ¿Pueden venir a dejarme una potida de 50 A tirar a Carries, por favor? Ah, ahora sí Que la Carries Ah, no Ya tengo poti 50 Ya no necesito que me Carries Leen más Gracias Vale, pues me voy a suicidar Coge, coge la poti Que te ha dejado ¿Y qué? Si hay otra Ah, vale, vale Carries No sabía que iba a estar en sobrada Con Pitrueno Si me ha soltado 50 Esos tienen que estar aquí, seguro Mira aquí No, 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 no 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 Están conmigo Quiero ahora, eh Tengo que... Espérate que hay que un poco de arma Ahí Uy Bueno, no De este punto ¿No? Uno muerto Te voy a dejar que te quemes Por gracioso Bueno, lo mato el tío Está ribota el tío Pero qué hace este flipadillo Está roto el escudo No, no, no Buena Buena ¡Escurad! ¡Escurad! Espectacular, espectacular El carro que te he hecho Pues sí Me ha levantado tres veces Ahora No te vuelvas a suicidar En la tormenta Gracias ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!